Yo no sé qué me ha pasado contigo Algo extraño que jamás había vivido Una rara sensación con un amargo sabor Capriciona y me trastorna los sentidos Y si acaso no es amor debe ser algo mejor Que a mi corazón aumentan los latidos Tome mi amor es que puedo convertirme en un felino Puedo devorarte con un rubillo No quiero lastimarte sin motivo Pero no me provoques Yo no soy tan feroz, soy un minino Arrúllate en mis brazos con sigilo Y me atraparás, seré cautivo Hace poco tiempo que nos conocimos Cuando todo parecía muy tranquilo De pronto llegaste tú Con tu risa y juventud Me pregunto quién te puso en mi camino No sé si sería el destino O tal vez un desatino Solo sé que ahora me siento confundido No me provoques, que puedo convertirme en un felino Te puedo devorar con un rubillo No quiero lastimarte sin motivo Pero no me provoques, yo no soy tan feroz, soy un minino Arrúllate en mis brazos con sigilo Y me atraparás, seré cautivo Seré cautivo No me provoques, no me provoques Soy un volcán encendido No permitas que yo explote No me provoques, no me provoques Con el roste de tus manos eriza toda mi piel No creo que tú no lo notes No me provoques, no me provoques Tu sensualidad me hace estremecer Eres un padre que me despoques No me provoques, no, 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 no No me provoques No me provoques, no me provoques No me provoques, no sé qué me pasó contigo Me siento todo confundido Me siento todo confundido Pienso en ti todas las noches No me provoques, no me provoques Soy un felino dormido Que no quiere que no toques Que no quiere que no toques No me provoques, no me provoques No me provoques, no me provoques